Mi pueblo, uno de los más afectados, Isla Verde, más allá de lo que fue el corte de la Ruta 12, se trabajó muy fuerte con la Secretaría de Recursos Hídricos. Yo vivo agradeciendo públicamente el trabajo del Ministerio, el Ministro, por supuesto, el Gobernador, ¿no es cierto? Pero la decisión del Ministro, tanto Juan Pablo Brarda como Edgar Casteló, que están en el momento que lo necesitamos. Isla Verde ha llevado adelante canalización, como aquí en la localidad de Leone. Y bueno, estamos tratando de que este sea el paliativo que nos hace falta para salir de esta situación difícil. El cambio climático que tanto se habló, llegó, está. Y bueno, vamos a tratar de alguna manera, la provincia está haciendo todo lo humanamente posible para salir adelante. Esperemos, Dios quiera, que así ocurra, ¿no? Bueno, está la blanqueada cada vez más brava, ¿no? Sí, pero hoy casualmente cuando veníamos volando recién, veníamos viendo la información que le llegaba a Juan Pablo Brarda, del bombeo ya con la instalación eléctrica necesaria, el caudal impresionante que viene saliendo. No tengo la cantidad de litros por segundo, pero realmente eso también es una partecita más que se viene llevando adelante. Si aflojaría un poco la lluvia, yo creo que nos da tiempo como para ir. Y en poquitos días, si mal no recuerdo, que va a ser para la zona de Isla Verde un paliativo muy importante, y también parte de la blanqueada, se estaría conectando en la subcuenca 1, lo que es el este de Isla Verde, la laguna que se llama de Raca, con la subcuenca 1 que pasa por Camilo Aldado, el norte de Camilo Lavea. Ahí va a evacuar muchísima cantidad de agua, tenemos la esperanza. Y creo que a partir del 22 se licita otro canal, ahí en la zona de Isla Verde, también al este donde hay importante agua que viene del lado de Guatimocín, que también va a salir por ya el canal existente que es el denominado canal del cementerio. Yo creo que el gobierno está haciendo todo lo posible para salir de esta situación crítica. Que hay mucha agua, Miguel, hay mucha agua, realmente. ¿Qué pasa con la Ruta 12? Bueno, los comentarios que tenemos... El alteo de la Ruta 12 ya está, lo que une el sur del departamento, que tanto tiempo quedó casi aislado hasta que se logró hacer un camino alternativo por la zona de Colonia Italiana. Creo que están faltando mil metros de la defensa del Guarray y no se estaba colocando porque, bueno, las máquinas tienen que transitar por las partes muy barrosas, se está esperando. Pero ya se transita automóviles livianos. Bueno, la ruta que viene de Valdicera hasta la Ruta 6, creo que ya está instalado el obrador en el Saladillo, creo. Y la parte de la ruta, lo que es Marco Juárez con Zaira, si no se instaló, porque esa ruta lamentablemente tuvo ida, vuelta, marcha, con los que habían ganado la adjudicación, que se hizo el contrato, se tuvo que deshacer, pedirle a la justicia un justificativo para dejar sin efecto esa licitación, porque resulta complicado desechar una licitación cuando una empresa lo había ganado. Bueno, hoy se cumplieron todos los trámites administrativos. Yo creo que en pocos días más...